El amor por su gente y por la tierra que lo vio crecer son los pilares fundamentales para Luis Eduardo Castro, candidato a la alcaldía de Yopal, quien contempla en su plan de gobierno factores como la economía, la educación, el empleo y el desarrollo del campo. Invertir en Yopal y en las personas que más lo necesitan en un gobierno con autoridad es el propósito del candidato quien asumirá el compromiso de trabajar día y noche para brindarles a los yopaleños la ciudad que realmente sueñan, una ciudad segura, incluyente y llena de oportunidades. Para mi concepto, como persona mayor, como persona de respeto y de aprecio por mi municipio Yopal, veo que en esta nueva contienda el candidato predilecto para llegar a la alcaldía municipal es nuestro querido amigo Luis Eduardo Castro, un hombre serio, un hombre de palabra. Ya le hemos conocido también sus gestiones ante las instituciones que él ha representado. Por eso para mi amigo, mi saludo de que nos hicimos amigos, sé que hay una persona que tiene unas condiciones de servicio y de vocación por su municipio y por su gente. Gracias. Gracias. Gracias.